Extremidades inferiores son las primeras afectadas en pacientes de síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal. Las personas con síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados intensivos y seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia. El síndrome de Guillain-Barré es una afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos. Este síndrome puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos. Adicional a esto, estudios médicos afirman que del 20 al 30% de los casos, los más afectados son los músculos torácicos, por lo que regularmente se dificulta la respiración de dichos pacientes. Esta condición puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, el riesgo aumenta a medida que se envejece y es más común en hombres que en mujeres. En los países afectados por casos de infección por el virus de Zika, se ha descrito un aumento imprevisto de los casos de síndrome de Guillain-Barré, y este virus se ha descrito como una causal del síndrome en la literatura médica. Si bien el síndrome de Guillain-Barré no tiene cura, existen tratamientos que pueden acelerar la recuperación y reducir el riesgo de exacerbación, como el intercambio de plasma y la terapia de inmunoglobulina. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com